Luego de esa espectacular, emocionante e infartante carrera del Gran Premio de España de 2019, decidí traerles alguna historia del baúl de los recuerdos para que nos acordemos de lo singular que puede ser esta categoría. Hoy tocaremos la historia de un hombre que quería correr en su propio país en un auto de Fórmula 1. Un ejemplo de que si rompes las normas, quizás tus sueños se cumplan por un rato. Sin más que agregar, esta es la historia de Hans Heyer, el hombre que fue descalificado de una carrera a la que nunca se calificó. ¿Pero quién diablos era Hans Heyer? Nacido el 16 de marzo de 1943, Heyer comenzó a desarrollar su amor por los motores desde muy joven, entrando como aprendiz de mecánico Daimler-Benz, tarea que completó en 1962. Ya que vivía cerca de Holanda, se inscribió desde los 16 años en competiciones de karts, ganando el campeonato holandés de karts en 1962 y 1963. Luego de conquistar el mundo de los karts, además de dos carreras de resistencia en Francia, Heyer se volvió famoso corriendo para el equipo Sakspeed en un 4-score de grupo 2 en el campeonato europeo de turismos, logrando el título en 1974, pasando luego a la Deutsche Rendspormeinskraft, o DRM, el predecesor de la DTM, consiguiendo el título en 1975 y 1976, logrando de paso una buena reputación y bastante cariño de los fans alemanes. Ya conociendo la historia de este hombre, tenemos que conocer la otra historia, la del equipo que lo llevó a Fórmula 1. En 1976, Roger Penske, dueño del equipo Penske, anunció su retiro de la Fórmula 1. Fue entonces cuando Gunter Schmidt, dueño de ATS, una empresa que fabricaba llantas, que además auspiciaba varios equipos en el mundo del motorsport, decidió entrar al Gran Circo, comprando los chasis de Penske. Así entonces, el bueno de Gunter ya tenía su equipo de Fórmula 1. Su monoplaza sería el Penske PC4, y el equipo ficharía a Jean-Pierre Jarrer, quien venía del equipo Shadow. Debutaron con un sexto lugar en Long Beach, pero como la historia es de Heyer y este señor no nos interesa, nos saltamos sus glorias. ATS correría con un solo monoplaza hasta el Gran Premio de Alemania de 1977, cuando consiguieron otro auto. La carrera era en Hockenheim, y la base de ATS se encontraba prácticamente al lado del circuito de Hockenheim. Por lo tanto, era su momento de brillar y dejar huella en el mundo. El segundo monoplaza se le dio a Hans Heyer. Era un experto conduciendo turismos, pero tenía una nula experiencia con monoplazas. 30 autos entrarían en la clasificación, pero solo existían 24 plazas disponibles. Así que entrarían a pista con una sola misión, clasificarse. Jodie Schechter haría la pole con 1.53.07, seguido por John Watson y Niki Lauda. Jean-Pierre Jarrer se clasificaba en la décimo segunda posición con 1.55.19. Mientras que Heyer, bueno, digamos que lo intentó. Terminó vigésimo séptimo con 1.57.58. Para alguien sin experiencia en un Fórmula 1 y con un auto que tampoco era la octama maravilla del mundo, no era un tiempo tan malo. Por cierto, superó a Emerson Fittipaldi, así que puede contar que en su debut superó a un campeón mundial. Así que por la culpa de unos segunditos, quedó fuera del Gran Premio de Alemania de 1977. ¿Y qué es lo que haces cuando pierdes tu única chance de competir en la categoría reina del automovilismo? Ese día en que la Fórmula 1 corre en tu propia casa. Tal vez te vas a tu hogar a reflexionar en cómo podemos mejorar el auto, en qué cosas se pueden hacer para que el equipo mejore en sí, como también te puedes colgar de las pelotas. O recuerdas que eres amigo de los comisarios de pista y con su ayuda te infiltras en la parrilla sin que nadie lo note. No lo dije en audio, pero sé que sonará en tu mente. La carrera inició. Todos salieron y Heier, ni corto ni perezoso, se sumó a la carrera aprovechando el tumulto de monoplazas. En palabras de un sabio hombre español, aprovechó el bug. Y es que uno de los autos de ATS sí se clasificó, por lo tanto no era raro que uno de los monoplazas de ATS estuviera en pista. El problema es que habían dos. En la vuelta número 5, el auto de su compañero Jean-Pierre quedó fuera de combate por problemas en la transmisión. Heier seguiría en la pista hasta la vuelta número 9, cuando su monoplaza no aguantó más y la deidad del automovilismo le rompió la caja de cambios, teniendo que retirarse de la carrera. Fue recién ahí cuando los oficiales en pista se dieron cuenta que la fiesta de anoche no estuvo tan buena porque ese segundo ATS no era por la borrachera, sino que era un piloto que se infiltró en sus propias narices para correr de todos modos. Esto aparte de ser anecdótico y curioso, le dio una especie de récord a Hans Heier. Y es que el hombre vivió una no clasificación, retiro de carrera y descalificación, todo, en el mismo gran premio. Luego de esta rocambolesca y particular experiencia en la Fórmula 1, Heier nunca más compitió en un monoplaza. Siguió fortificando su leyenda en competencias de turismo en lo que era bastante bueno. Además de ostentar un récord que no sé si es bueno o es malo, compitió en dos oportunidades en las 24 horas de Le Mans, donde nunca cruzó la línea de meta, por lo que es el piloto que más veces inició en Le Mans sin llegar hasta el final. Como dato extra, esto no era primera vez que sucedía con un piloto de Fórmula 1 que se intentara colar en una carrera sin estar calificado. En el Gran Premio de Estados Unidos de 1974, el piloto australiano Tim Schenken, quien corría para el equipo Lotus, no se clasificó, pero metió su auto de todos modos a la parrilla siendo descalificado en la vuelta número 6. Hora de la trivia. Si hubieras tenido la chance de colarte al circuito y correr, aunque sea una vez en Fórmula 1 en una carrera oficial, ¿lo harías? Quiero ver en comentarios sus historias de piloto ninja infiltrado. Ya sabes que si el video te gustó, puedes apoyarlo con un like. Si deseas ver más contenido de Fórmula 1 y Motorsport en general, te invito a suscribirte y darle a la campanita. También quedas invitado al Discord del canal, que está tanto en la descripción como en comentarios, donde podrás charlar con más fans del motor. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y te deseo suerte en tu día. Nos vemos en el siguiente video.